Caraca Oh si, parece muy perfecto El móvil está por ahí detrás. 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 El móvil está por ahí detrás debo de ahí está por ahí detrás. El móvil está por ahí detrás. Hecho a mí dehair. Los hijos de un cobrador. que no es coja la cola bien por ninguna de las dos ¿estás lista? si hacerla aquí un poco un paro ¿me dijiste que sí o no a la cuchara? sí vale ¿pregar con agua caliente? no ahora te vas pues nueve y medio o sea, el avión ¿te arrastre? sí ¿qué es lo que pasa? sí yo lo he tomado de la calle ah, te lo he tomado ¿quiero? ¿quién es que estás? no, sí ¿qué es lo que pasa? 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 no, 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 no ¡Suscríbete! 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 El resultado de lo que están haciendo va a ser un churro. Pero freista a temas de patronaje. ¡Suscríbete! 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 como Flavita Banana falta el pañatón sonido de la franja pero muchos de los rifantes pueden hacer un poco de agua en el café del deporte del lugar Aplausos Aplausos Representative Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.